Y tenemos otro escándalo, otro escándalo que si el país tuviera sensibilidad moral lo tendría aterrado, la carta de Néstor Humberto Martínez contra el canciller Álvaro Leiva. Esto es para tumbar un gobierno, todo entero, cuéntenos. Es monumental, doctor Fernando. Una carta dirigió al canciller Álvaro Leiva, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien afirmó en ese documento que tiene pruebas sobre una solicitud que le hizo Álvaro Leiva cuando él ejercía como fiscal, el Néstor Humberto, sobre la intención de que las FARC se quedaran con el 70% de sus activos ilegales y el 30% restante fueran empleados para la reparación de las víctimas. Es que es escandaloso. Le presentó lo que sería el proceso, la manera de crear un esquema de fiduciaria que sirviera para que se quedaran con el 70% del patrimonio. Y obviamente esto es dinero, doctor Fernando, producto de las extorsiones, del secuestro y del narcotráfico. En la carta, Néstor Humberto Martínez dice que tiene una carpeta con las pruebas y que ratifican lo que solicitó en el pasado el actual canciller Leiva en medio de una visita que le realizó una mañana del 30 de septiembre del año 2016. Y donde le entregó la propuesta sobre una entrega, la entrega de ese patrimonio que ascendía a una suma, dice Néstor Humberto Martínez, multimillonaria en pesos y en dólares de los Estados Unidos. Dice lo siguiente en la carta, se pudo dar lugar al mayor lavado de activos en la historia de la humanidad, no de Colombia, de la humanidad. ¿Cómo? Desde un principio se idearon toda clase de artimañas para que la guerrilla no reparara a sus víctimas. Lo cierto es que cuando se le preguntó a las FARC por el dinero para reparar a las víctimas, recuerde usted, Timochenko dijo que solo tenía unos calzoncillos y unas medias. Bueno, muy bien. Entonces, esperemos, Néstor Humberto Martínez, ¿va a mostrar eso que tiene? ¿Esas pruebas? Néstor Humberto Martínez... ¿O será simplemente un ladrido a la luna? Pues doctor Fernando, ayer nosotros nos comunicamos con el exfiscal para preguntarle por la carta y nos ha dicho que por ahora solamente está la carta que tiene la carpeta, que tiene la carpeta en sus manos y que la va a mostrar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Resulta, doctor Fernando, que viene un evento con Naciones Unidas, precisamente con las Naciones Unidas, donde el canciller Álvaro Leyva va a presentar un informe sobre las dificultades de la paz en Colombia. Ante esa noticia, recuerde usted que Álvaro Leyva, es que esto es más largo, Álvaro Leyva defendió a Santrich, ¿recuerda usted? Dijo que era un gran amigo y que lo entramparon. Pero es que ha sido abogado de las FARC, eso es reconocido, ese no es un misterio. Era noticia escucharlo como canciller defender a Santrich y decir que lo entramparon y obviamente todo el que hable del entrampamiento contra Santrich y contra los otros guerrilleros, contra Iván Márquez, contra el Paisa, pues recae ese señalamiento sobre Néstor Humberto Martínez, que fue el hombre que mantuvo preso a alias Jesús Santrich, fue el hombre que se opuso a esa liberación en su momento por cuenta de la JEP, el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Y, por supuesto, como todo el tiempo le están diciendo que él fue el que entrampó el proceso de paz. Entonces, lo que dice Néstor Humberto Martínez en esa carta es, ahora que usted va a hablar de las dificultades ante las Naciones Unidas, de la Paz en Colombia, cuénteles cuál era su idea de ese esquema para que las FARC se quedaran con el control de sus activos ilegales, con el 70% de ellos y solamente el 30% se destinaron para las víctimas. Obviamente no sé que Álvaro Leipa vaya a contar en qué consiste el Consejo Fiduciario compuesto por cinco representantes, donde había tres de las FARC y dos del Estado colombiano precisamente para administrar la enorme fortuna de las FARC. ¿Qué me parece? ¿Cómo le parece? Álvaro Leipa, vamos a ver si contesta o simplemente no contesta, guarda silencio y la gente olvida. En Colombia parece que lo olvidamos todo, esto no lo podemos olvidar. Pues le ha citado por tercera vez a debate de control político a Álvaro Leipa, la senadora María Fernanda Cabal, que ayer inmediatamente anunció que lo llamaría por tercera vez, para que responda por esa amistad, entre comillas, si ustedes lo quieren exactamente, que tenía con Álex Jesús Santrich, porque siendo canciller de la República se refirió en términos muy amables a quien fueron los terroristas más buscados del mundo, como le era Santrich. Bueno, muy bien. De manera pues que ahí tenemos otro escándalo maravilloso, maravilloso para que por lo menos sepamos la verdad, aunque sea tardíamente, pero necesitamos la verdad. La verdad sobre estas relaciones de Álvaro Leipa, el canciller de la República, con el señor Santrich y con las FARC. Álvaro Leipa era el abogado de Santrich y de las FARC, ¿no es cierto? Junto con el sujeto ese español. Enrique Santiago. Enrique Santiago eran los que defendían a las FARC. Muy bien. Álvaro Leipa, canciller de la República. Por tercera vez vamos a citar al canciller Álvaro Leipa para que le explique al país cuál fue la propuesta que hizo con Santrich durante la firma del acuerdo de La Habana de lograr una fiduciaria para lavarle el dinero conseguido ilícitamente por las FARC y de esta manera desconocer a sus víctimas. Que nos cuente cuál es su amistad y cuál era su propósito. El país merece saberlo. Néstor Humberto Martínez acusa a Álvaro Leipa por interceder por bienes de la mafia en el año 2016. Álvaro Leipa, si alguno no lo sabe o no lo recuerda, es el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de Colombia. En el Plan Nacional de Desarrollo lleno o el Plan Nacional de Desarrollo lleno de facultades extraordinarias para el presidente, la bomba, a él no cal. Estábamos recordando 20 años de aquella tragedia infame. Timochenko pide perdón. Timochenko tiene que reconocer porque no hay más remedio que fueron las FARC que estaban bajo su mando, las que cometieron semejante atrocidad, pero no pasó nada. Ellos están en el Congreso disfrutando de las mieles del poder. Timochenko cuando menos tiene el decoro personal de reconocer y de pedir perdón. Los docentes, entre comillas, indígenas del Cauca en el Congreso de la República, nos contarán más adelante en al oído qué es lo que está pasando con ellos. Roy Barreras, presidente del Congreso, dice que no van a poder avanzar en los temas esenciales que se iban a discutir porque no están los proyectos a la consideración del Congreso. Se habla, por ejemplo, de la reforma a la salud. Ya viene, ya viene, pero no llega. No llega el proyecto final que se pondrá a disposición del Congreso. El hijo de la gata, o uno de los hijos de la gata, gestor de paz, queda en libertad. Tenía una condena a 29 años confirmada por la Corte Suprema de Justicia por un asesinato cruel. Ahora es gestor de paz. Miren ustedes, señores, les queremos decir que tendremos en unos minutos el honor y el gusto de contar en la hora de la verdad con Andrés Felipe Arias, quien fue ministro de Agricultura y quien era el más probable candidato a la presidencia de la República. De cuántas cosas nos hubiéramos economizado en Colombia si Óscar Iván Zuluaga o Andrés Felipe Arias, cualquiera de los dos, hubiera sido el presidente de Colombia.